Es hora de hablar del deporte de Norte de Santander porque entre Cali y Cúcuta se disputan la sede de los próximos Juegos Nacionales para Servidores Públicos. Una organización delegada de la organización de estos Juegos precisamente visitó la capital del Departamento Norte de Santander. El presidente de la Corporación Deportiva de Servidores Públicos enumeró las características en los escenarios deportivos que visitaron como parte del protocolo a cumplirse en la elección de la sede para las Olimpiadas de la Agremiación programadas para septiembre. Estamos a dispeccionar primero que todos los escenarios que se lleven a cabo y que se tengan el cumplimiento a cabo para las 20 disciplinas que tenemos, 22 disciplinas que tenemos. Y también está mirando la parte de alojamiento, la parte de transporte, la parte de atención en cuanto a la movilidad, en cuanto a la atención por parte hoy del señor gobernador William Villamizar. La delegación inspectora visitó durante el fin de semana la ciudad. Además participó de la inauguración de los Juegos de los Servidores Públicos y funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander. La atención creo que es importante, el carisma de la gente. Ya nosotros habíamos realizado los Juegos aquí en el 2007. A hoy veo que ha progresado la ciudad, tiene muy buenos escenarios. La CD se la disputa en Cali y Cúcuta y se elegirá el 8 de agosto.